Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me atravese Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me das solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entera Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? La, 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 la Gracias.